En los cinco últimos años ha existido un incremento significativo de un problema del embarazo que por supuesto afecta de manera significativa la salud tanto materna como fetal, como neumatal y que en los últimos años ha tenido un incremento significativo con una altísima tasa de mortalidad en el acretismo presentado. El día de hoy vamos a hablar de esto sobre todo enfocado en que la población general, médicos generales, personal de salud en general entienda este problema para poder de alguna manera actuar de una forma lo más consona posible para disminuir la incidencia de este problema que en realidad desde el punto de vista médico yo considero que es uno de los eventos médicos más catastróficos que se los pueden presentar a cualquier especialidad y es el acretismo placental. A continuación hablaremos de esto, en verdad les pido que presten muchísima atención, que escuchen todo el video porque es bastante interesante y es un problema que nos atañe a todos. Vamos con la intro y posteriormente el video. Que lo disfruten. Bienvenidos a su canal NEDA en ginecología y obstetricia. Antes de iniciar el video de hoy quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. Retomando las actividades de este hermoso canal, de este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia, estamos comenzando el año, este primer mes y en verdad vemos con muchísima preocupación la cantidad de casos de acretismo placentario que se están presentando, sobre todo con las consecuencias que esto trae. Una altísima tasa de mortalidad, una altísima tasa de pacientes de inmunidad de cuidado intensivo con complicaciones graves, producto de este terrible problema. Y por supuesto, bueno, ustedes se preguntarán, bueno doctor, pero ¿qué es eso de acretismo placentario? ¿Por qué usted está tan preocupado por eso? Bueno, vean lo siguiente. El acretismo placentario es un problema de la inserción de la placenta donde por algún motivo existe alguna anormalidad en la parte del endometrio, en el lecho placentario, es decir, en el propio útero, donde este tiene unas características que no son adecuadas y entonces la placenta, al insertarse allí, comienza a degradar el tejido, a introducirse dentro del miometrio, inclusive puede pasar hasta perforar el útero e invadir órganos vecinos. Entonces, ya como pueden ver, de alguna manera lo que les estoy diciendo es un evento, si se quiere, catastrófico, donde no solamente el obstetra no es el que estaría como tal en el momento de una posible intervención, sino que también otras especialidades, por lo que es importante este tema, no solamente para el obstetra, sino para otras especialidades como cirugía, urología, que permitan de alguna manera formar parte del equipo para poder resolver este problema lo mejor posible. Problema asociado principalmente con, yo diría, dos eventos fatídicos, vamos a decirlo así. Y les voy a mencionar uno que a lo mejor ustedes, oye, pero ¿por qué el doctor dice eso? Uno es la cesárea anterior, es decir, pacientes con cesárea anterior. Imagínense usted, cesárea anterior más lo que es la placenta previa. Y son dos cosas que es una combinación que es muy frecuente. Placenta previa más cesárea anterior. ¿Por qué? Porque cuando existe una paciente que se le ha hecho cesárea, hay algunos problemas que se pueden presentar allí mismo en el útero, producto de la cicatriz, como por ejemplo, algunos defectos, llamados por ejemplo, ismoseles, que no son más que defectos a nivel de la cicatriz, donde el tejido está expuesto a que por algún motivo el embarazo puede implantarse en esta zona, en un principio producir lo que se conoce como el embarazo de la cicatriz de la cesárea y posteriormente comenzar a crecer, convirtiéndose más adelante en un acretismo placentario cuando la placenta comienza a invadir todo el tejido. Entonces este es un punto importante porque el tejido del útero en esa parte de la cicatriz no es un tejido óptimo, es un tejido, es un lecho placentario que tiene unas características inadecuadas que hace que esta placenta se introduzca allí, comienza a invadir el tejido, invada todo lo que es el músculo del útero, inclusive esta placenta pueda salir hacia la pelvis e invadir órganos como el recto, como la vejiga, ¿ok? Y puede traer consecuencias realmente catastróficas, sobre todo a la hora de resolver esta paciente. Una paciente con una placenta previa, la cual imposibilitaría el parto y por otro lado con una normalidad de la inserción de la placenta, por lo que entonces vamos a tener una imposibilidad total para el parto. Es una paciente que de plano debe ser quirúrgica y el enfrentarse de manera quirúrgica a este tipo de pacientes es realmente un reto. Por eso es que en la mayoría de los hospitales tenemos especies de protocolos de atención donde no solamente el cirujano obstetra, sino el cirujano general, el curólogo, el mismo anestesiólogo, la neonatología, se unen para tratar de que estos casos sean resueltos de una manera oportuna y que no llegue al punto tal en el cual la complicación y la invasión placentaria es tan grande que cuando se llega a la parte quirúrgica es prácticamente imposible poder realizar una cirugía o una planificación de una cirugía óptima porque la hemorragia es tal que impide ver el campo operatorio, etc. Es decir, en pocas palabras, para no entrar en detalles del punto de vista médico, es un problema realmente serio que involucra una alta tasa de mortalidad. Entonces, lo primero que yo recomiendo a la hora de enfrentar esta patología es tratar de evitarla. ¿Y cómo evitamos una patología que está directamente relacionada con la cesárea? Por supuesto, disminuir las tasas de cesárea. Este es un punto álgido, un punto cardinal a la hora de hablar de acretismo placental. Debemos reducir las tasas de cesárea. ¿Cómo reducimos las tasas de cesárea? Aplicando la obstetricia de manera cónsola, de manera protocolizada y que solamente vayan a cesárea las pacientes que tengan la indicación. Cada vez que realizamos una cesárea innecesaria, estamos exponiendo a esa paciente a que un futuro embarazo tenga una mayor probabilidad de tener un acretismo placental. Y por supuesto, esto trae como consecuencia aumentar la posibilidad de muerte durante ese próximo embarazo. En segundo lugar, directamente relacionado con la cesárea, está la técnica operatoria. Ya es bastante conocido esto. La omisión de pasos a la hora de realizar una cesárea, no realizar los planos completos, planos invaminantes, la peritonización adecuada del útero y el resto de lo que es el acto operatorio, el omitir pasos, puede traer como consecuencia una mayor probabilidad de ismoceles, de ese defecto a nivel de la cicatriz uterina, que traerá como consecuencia una mayor posibilidad de embarazo de la cicatriz y este embarazo de la cicatriz crecer y convertirse en un acretismo placental. Vean todo lo que implica el solo hecho de una cesárea anterior. La cesárea como procedimiento, ya estoy cansado de decirlo, ustedes me conocen y es algo realmente que cuando no tenemos una indicación real, lo que hace es traernos más problemas que cualquier beneficio que pueda tener la paciente. Por eso es que yo siempre hago énfasis en esto y recomiendo a todas ustedes, mujeres, mujeres jóvenes, mujeres de más edad, mujeres en edad reproductiva, que si usted sale embarazado, instruyase, inclusive antes del embarazo, lo que son los beneficios del parto vaginal, cómo podemos de alguna manera encauzarla en un embarazo y posterior parto vaginal de una manera fisiológica, adecuada, para que usted se sienta bien, se sienta feliz con el nacimiento de su revés y no tener que pedirle a los tetra que le haga una cesárea por tener temor, por tener alguna cuestión o una mala información sobre el parto que traiga como consecuencia que usted se le haga una cesárea de manera innecesaria y posteriormente aumenten los riesgos de un futuro embarazo, estar esta patología tan grave como lo es el acretismo placentario. Lo digo de todo corazón, realmente lo que nos hemos enfrentado directamente a una paciente con acretismo placentario y tenemos que entrar a una intervención porque no nos queda otra sino entrar porque hay una emergencia, enfrentarnos a este problema realmente yo diría que es difícil que una persona pase por una situación de esta, una situación en la cual muchas veces la desesperación desesperación juega o se mete allí porque realmente es algo realmente insisto catastrófico y que pienso que ninguna emergencia en ninguna clase de especialidad es tan catastrófica como esta. Y allí mi preocupación. Otro aspecto importante es bueno una vez que lamentablemente ya tenemos ese factor de riesgo que es la cesárea anterior poder realizar despistajes de manera temprana. Toda paciente cesárea anterior debe ser sometida a una evaluación entre las semanas 11 y 13 más 6 donde ecográficamente podamos observar las características de la inserción del tejido trofoblástico, de las características al Doppler, de las lagunas que se puedan presentar allí, signos específicos que nos permitan sospechar de la presencia de un futuro o de la formación de un acretismo placentario. De igual manera el diagnóstico temprano de embarazos de la cicatriz anterior o embarazos del nicho también llamado también nos van a permitir poder tener una evidencia clara de un posible acretismo placentario para tomar las medidas adecuadas. Y bueno, ustedes se preguntarán ¿qué medidas doctor se van a tomar en estos casos? Una paciente que debe estar bajo un estricto control prenatal donde podamos evaluar posteriormente y confirmar el diagnóstico para llevar a esta paciente un protocolo de atención donde en líneas generales lo más importante acá es saber que mientras más avanza el embarazo y llega al término hay una mayor probabilidad de complicaciones y de que la paciente pueda invadir mayor cantidad de tejido, mayor cantidad de órganos por lo que la complicación sería mayor. Por eso es que en estos casos se suele de manera consensuada elegir una edad estacional lo más óptima posible en función no solamente a la paciente y el grado de invasión que pueda tener sino también pensando en el feto recién nacido que pueda tener el mayor grado de madurez posible y conociendo lo que es la atención neonatal y la sobrevida que se tenga en función de la edad estacional para poder tomar la mejor decisión y obtener un producto lo más temprano posible que nos permita disminuir los riesgos maternos y a su vez poder disminuir los riesgos fetales y neonatales. Esto es muy importante porque recuerden que nosotros en la obstetricia siempre vamos a tratar de conseguir el mejor resultado tanto tanto para la madre como para el bebé esto es muy muy importante aquí no se trata de decir bueno vamos a interrumpir un embarazo a cualquier edad estacional para disminuir la mortalidad materna porque estaríamos aumentando la prematuridad y la mortalidad infantil y eso no es lo que queremos y ahí es la importancia de protocolizar la atención no quiero entrar en detalle lo que es la atención como tal posiblemente haga un próximo video ya hablando más específicamente al respecto pero me quería enfocar en que ustedes conocieran lo que es la patología lo que es el acreditismo placentario no como un capítulo del libro donde nos dice que la placenta puede ser ácreta increta pércreta sino como un problema de salud pública donde la mortalidad materna se ve seriamente afectada de manera negativa en función de este tipo de patologías y hemos visto que al pasar de los años se han incrementado de manera exponencial los casos de acreditismo placentario con una alta tasa de pacientes en unidad de cuidado intensivo gracias a Dios en muchos casos podemos actuar de manera oportuna de manera conjunta multidisciplinaria y poder salvarle la vida a la paciente pero en muchos otros casos lamentablemente por lo aparatoso del cuadro la paciente fallece o quedan en una condición de insuficiencia renal de algunas otras cosas que en verdad nos alarman y debemos tomar acciones al respecto yo voy a dejar este video hasta aquí quería que ustedes conocieran la patología alertar sobre este grave problema y bueno ya en el próximo video a lo mejor hablamos de una manera más profunda al respecto en verdad muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad hasta pronto y nos vemos y nos vemos en una próxima